Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Lucitra. Buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Todo bien el trabajo? Sí, no se preocupe, no se preocupe. Yo sé que ahí está en el trabajo. Sí, gracias. Ya la mire. Ya la mire, ya la vi. Que ahí está. ¿Usted en call center trabaja? Sí, trabaja en un call center. Ah, vaya. Pero lo importante es que hace el esfuerzo de estar todas las noches. Sí, correcto. Así es. Así es. Bueno, vamos a esperar unas cuantas gentuñeras para arrancar esa nueva jornada. De acuerdo, perfecto. Gracias. Muchas gracias. 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 Hola, Blanquita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. ¿Y usted? Bienvenida. Ya esperando iniciar. Vamos a dar inicio. Carlitos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Liz. Muy bien. ¿Y usted qué me cuenta? Excelente. Emocionada por verlos ya y trabajemos en esta nueva jornada. Le cuento que hice la fanpage anoche. La mía propia, ¿verdad? ¡Genial! Y ya conseguí los 50. ¡Vaya! ¡Guau! ¡Guau! Ya vamos a hablar de esto. ¡Qué excelente noticia! Les vamos a dar unos minutitos a los compañeros. Y en lo que yo busco mi cargador, porque salgo muy oscurita ahorita. ¡Vamos aً! En el momento semensache el a explicar. No se hambre, no. ¡Nos dejaros la cor Axse! ¡ negar, y que mi corazón, en lo cual... No hay que... ...perceptar la traición. ¿No la droga con地? ¡Nos ed sencias! Gracias. Ya vamos a dar inicio, ya unos segunditos, bueno creo que ya vemos varios, ya vemos varios, ok, bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal?, ¿cómo están?, me voy a pedir que nos ayuden con su camarita, por favorcito, gracias, 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 ok, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ahí está, ya hoy sí nos vemos, está en la oscuridad, a ver señoritas y caballeros, bienvenidos, vamos a dar inicio a nuestra séptima jornada, como si nada, ya llevamos siete jornadas de este, de este proceso, buenas noches Lick, bien, así rapidito vamos a dar inicio, permítanme un segundito que estoy teniendo un pequeño problema técnico, conmigo, me voy a irte, Listo, aquí. Si me escucha, me puede llamar, por favor. Necesito hacerle una consulta. Por favor. Gracias. 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 Ok, a ustedes sí les llegan los mensajes, ¿verdad? Ok, bien. Gracias por ese espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Lograron hacer sus páginas? ¿Sí o sí? A ver. Carlos, Amilcar, Blanquita, Alicia, María José, Brian. ¿Cómo les fue? ¿La hicieron? ¿Ya tienen sus publicaciones? ¿La vamos a hacer o la vamos a hacer? A ver. Yo ya la hice, pero me falta todavía hacer las publicaciones, ¿verdad? Solo me puse ayer a jalar seguidores y likes. A ver, así para que entremos ya en calorcito y en sintonía, cuéntenos, Carlos, ¿cómo ha sido la experiencia ahorita en la creación de esa fanpage y cómo le ha ido sobre todo? Fíjese que gracias a Dios, no me costó mucho hacerla, la verdad. Solo que nunca había hecho una, eso sí, me tocó leer ahí paso a paso para irlo haciendo. Habían algunas cosas que por obligación me tocaba leerlas dos veces para poder entender el contenido, ¿verdad? Y pues con los leads empecé a jalar a mi círculo más cercano, como se nos estaba recomendando ayer, ¿verdad? Así he logrado conseguir ahorita, creo que 63 llevo ya y como 40 y algo me gustas. ¡Bárbaro! Se recuerdan de lo que hablábamos, ¿verdad? La importancia de tener nuestro perfil para poder empezar a hacer ese posicionamiento orgánico. A ver, ¿quién más logró hacer el ejercicio? 63 para tener, me imagino que tiene menos de 24 horas de haberla creado y no le he dedicado muchísimo tiempo, ¿verdad? Me imagino que han sido unos minutitos que le ha dedicado. Fíjense que este, lo que me puse fue jalar mi propio lead, ¿verdad? Y pedirle a las personas que me apoyaran porque estaba en un nuevo emprendimiento, que le dieran me gusta y seguir, ¿verdad? Ajá. Así, así. Excelente. Como le he logrado trabajar. Ok. Brian, ¿y usted? ¿Cómo le fue? Hizo el ejercicio. A ver. Brian. Brian. Brian se me fue ya. Ok. Blanquita, ¿a usted cómo le fue? ¿Blanquita? Tampoco. Tampoco, qué barbaridad. ¿Alicia? Buenas noches. Blanquita. Perdón. No pude estar yo ayer en la clase y no me he puesto al día todavía, pero mañana, primero Dios, me pongo al día. Ah, vaya, pero de verdad. Ok. Bien. Con respecto a lo que estamos hablando ahorita, pues el día de ayer les había hecho la propuesta que crearan su fanpage porque la intención es que pues hagamos un par de publicaciones ya con posicionamiento y les mencionaba ayer que íbamos a comenzar con lo orgánico y posteriormente vamos a trabajar con el CEM y el CEM y ahora voy a hablar de este maravilloso tema que es el que nos interesa. Como les decía el día de ayer, pues hoy vamos a tener unos minutitos más para que no estemos a la carrera, estemos un poquito más relax, para poder solventar todas sus dudas, todas sus preguntas y sobre todo, pues que ustedes puedan aplicar esos conocimientos y que no solo nos quedemos a nivel de de quedar con esa información y no la aplicamos. Así que rapidito recordando el aprendizaje de ayer, a ver qué se recuerdan de lo que vimos ayer y las compañeras que no estuvieron ayer, lo que se recuerdan de la semana anterior. Blanquita, comenzamos con usted. ¿Qué se recuerda de la clase en la última que estuvo? Blanquita, comenzamos con usted. Se le apagó el micrófono, Blanquita. Blanquita. Ok. Carlos Mauricio, cuénteme, ¿qué se recuerda de ayer? Aparte de la página. Pues ayer estuvimos, bueno, iniciamos hablando acerca del contenido orgánico, ¿verdad? Nos estaba explicando usted un poco sobre el posicionamiento y sobre todo que el contenido orgánico es el que no se paga. De ahí nos estuvo hablando del Inboard y el Outboard Marketing, que dentro del Inboard estamos, lo centramos en el cliente, que es un poco permisivo, es hiper segmentado, se auxilia de las estrategias SEO, que usa blogging, atrae al usuario y utiliza el internet y sus plataformas como anuncios. Y en el Outboard Marketing, pude anotar que los puntos importantes es que es centrado en el mercado o en el producto, que es introductivo, no es hiper segmentado. Tenemos que hacer un toque en frío en este tipo de Outboard Marketing. Podemos utilizar los spam emails. Se vuelve, se vuelve email, se vuelve spam. Se puede volver spam y eso no es. No es bueno. Y este tipo de estrategia también empuja al usuario a la compra y utiliza medios convencionales como radio, TV y revistas. También nos estaba explicando de los Call to Action, que son los llamados de acción o elementos importantes en las publicaciones, ya sea en los blogs o en cualquier publicación que nosotros digamos para hacer una dirección o mejor dicho redireccionar el cliente a hacer una acción que nos pueda contactar por medio de mensajes, que pueda ir a darle me gusta a nuestras páginas o poner directamente el número de teléfono para que ellos nos estén contactando más fácilmente. No les dejo nada a los compañeros, no me les dejo nada a Milcar, pero vamos a preguntarle a Milcar que se recuerda de la clase de ayer. No le escuchamos. No le escuchamos. Pues, como dice todo lo dijo el compañero. No nos dejo nada a ver. No nos dejo nada. Pero yo lo conloque sí estoy inquieto es con lo que de la publicación que vamos a hacer y la mejora. Lo que no... Ok. Bueno, yo le entendí quizás entendí mal que así como en mi caso... ¿Hola? Ya hay una página, no hay que hacer otra. No, 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 no. Con usted... No, con usted no había que hacer otra. No se preocupe. Ajá. Entonces me quedé con eso. Y bueno, sí, he intentado bajar en la computadora el Zoom para poder hacerlo, pero bueno, todavía no lo tengo, la verdad. Vaya, no se preocupe. Este... Creo que Zoom le permite hacerlo sin aplicación. Trate de lo que estamos ahorita que vemos con la parte teórica. Eh... Si tiene instalado WhatsApp web... No, si tiene instalado WhatsApp web en su computadora, dele click al enlace y lo va a redireccionar creo que a Chrome o al navegador que usted use predeterminado. Y creo que le da la opción de hacerlo sin... Sin... Sin Zoom. Porque Teams sí lo permite. Entonces inténtelo y no se desconecte de la clase. Inténtelo. Eh... Siempre quedes en el móvil. Y cuando ya esté conectado, aquí vamos a ver que aparecen dos personas con su nombre. En lo que... En lo que tratamos de hacer el repaso. Bien. Porque sí vamos a hacer el ejercicio de hacer la publicación. Eh... Ir logueando a todos y todas. Eh... En el caso pues que ustedes puedan mejorar ese contenido. Lo primero, los que hicieron el ejercicio de eh... Compartir, de crear su página. Lo primero que les pediría es que comencemos a compartirla para empezar a obtener posicionamiento orgánico. Y que al obtener ese posicionamiento orgánico. Nos permita pues ya lo decíamos en algún momento pues eh... Tener nuevos seguidores. Pero cuando nosotros ya hacemos una publicación pagada. Ya esa publicación la ventaja es que la hacemos sumamente dirigida. Hola Carlitos. Dirigable que ustedes saben que me encanta que participo. Ay disculpen que participe tanto verdad. No, es que esa es la intención. Fíjese que yo no he logrado entender la parte porque este... Por ejemplo cuando nosotros hacemos anuncios de venta mediante la marketplace. Hay que hacerlo en la marketplace verdad. Pero yo estuve buscando aquí en eh... En la fanpage pero no me da esa opción. Entonces eh... Solo es de hacer las publicaciones normales como que fueran en el muro o... O disculpe que no entendí. No. La marketplace es una plataforma que o una o una viñeta o una pestaña. Que nos da la opción para vender y publicar eh productos o servicios. Esa piñeta hasta cierto punto es un tanto limitada. La ventaja que nosotros tenemos al tener una eh fanpage es que la fanpage nos permite poder eh brindar o generar contenido adecuado y apropiado a nuestro segmento, a nuestro público o a nuestros usuarios. Entonces en el caso cuando nosotros venimos y decimos ah quiero vender en la marketplace. Si la marketplace le permite tener un alcance. Pero ese alcance no es lo mismo como cuando nosotros hacemos una estrategia inbound marketing dirigida. Por ejemplo en este caso que que es la más popular ahorita con la que la mayoría trabaja. Y es la como la que está más al alcance y acceso a todos que es Facebook o Instagram. Entonces en ese caso la opción de la marketplace no la va a encontrar. La va a encontrar desde su perfil. Ahora bien eh promocionarla desde ahí es un si lo podemos hacer pero se vuelve un tanto eh podemos caer en incumplimiento de eh políticas de privacidad. Entonces para eso eh la fanpage son creadas o diseñadas para que sean comerciales. Es decir que así nosotros no tengamos el temor que eh se nos vaya a restringir más de lo que muchas veces se nos restringe en los perfiles eh o en la marketplace. Entonces como recomendación como recomendación como recomendación la para los negocios. Si bien en cierto funciona podemos incluso ver estadísticas podemos ver información eh un tanto interesante o importante para lo que nosotros hemos hecho. Pero recordemos que la maquer place tiene muchísimas limitantes y al tener limitantes pues no se nos vuelve un tanto complicado al hecho de poderlo eh vender o venderlo. Y además que acuérdese que la maquer place lo vamos a encontrar o vamos a encontrar los productos o servicios si solo si yo lo busque. En cambio con una fanpage ahí ahora vamos a hablar de lo de lo interesante que es el SEM y el SEO y cómo nos viene a sumar al momento de nosotros generar eh estrategias o contenidos. Ahora bien, usted sí la puede compartir y y y mientras no le limiten que no haga, hágalo. Pero como le repito eh sí hay algunas limitantes que al momento de de publicar en la maquer place probablemente las mismas políticas de privacidad se lo restrinja y no vaya a ser que vayamos a caer en en otro tipo de incumplimiento de políticas de privacidad. Yo le recomendaría que eh busquemos la manera de promocionarla y comenzar con el mercado natural que tenemos y que en ese caso pues decíamos que era el los usuarios. Podemos promocionar los productos o servicios en la maquer place sí, siempre y cuando esta nos lo permite y sin incumplir las políticas de privacidad. Ahora bien, viendo ya la parte que nos interesaba, que queríamos conocer, solo quiero eh hacer énfasis en algo para que ustedes eh creo que no se los mostré o si la diferencia entre un perfil y una fanpage en algún momento. recuérdeme que yo no me acuerdo. Yo no estuve en las primeras dos clases pero todavía no lo ha hecho desde que yo estoy aquí verdad. Ah vaya. Dame un segundo entonces. Es que eh como es Inbound Marketing creo que no se los he mencionado pero se los voy a compartir para que los compañeros que de pronto todavía están como que cuál es cuál es la cual es la cual es la otra. Eh ahorita vamos a solventar esa duda existencial para que podamos continuar con tranquilidad nuestros eh nuestros ejercicios. Cabe destacar que eh las clases sincrónicas pues es más teórico pero yo se los he dicho que a mí me gusta que hagamos prácticas para que esto lo pongamos o lo podamos aplicar. Ahorita ya lo encontré ya lo encontré ya encontré lo que andaba buscando dame un segundo me pasó la de ayer que les quería mostrar al al grupo con el que estaba eh con que veíamos las herramientas de Facebook les quería compartir los horarios estimados donde son más prudentes publicar y nunca que lo encontraba. Bien ahorita se los voy a voy a hacer este pequeño brief porque me imagino que que la mayoría se va a quedar después de las nueve los minutitos que vamos a tratar de trabajar eh para que podamos aprovechar al máximo ese tiempo. Esto es para que ustedes tengan conocimientos generales bueno las diferencias entre uno y otro es que por ejemplo en un perfil eh perdón en una fanpage esta fanpage de Facebook esta es más uso profesional en la cual vemos productos, marcas, servicios, empresas, emprendimientos, comunidades, etc. El perfil es sumamente personal y esta pues eh solamente facilita datos eh o se recopilan datos de personas reales eh o de la persona en física dice dice la teoría pero es personas reales eh es información. en un perfil nosotros tenemos amigos y para ser amigo de alguien en Facebook yo tengo que solicitarle eh por ejemplo si si yo quiero ser amiga de Blanca o de Milka o de Carlos en en Facebook yo tengo que mandarle una solicitud y esperar a que él me la responda y si no me la quieren responder la elimina y es más hasta pueden eh poner la restricción que yo ya no le vuelva eh poder enviar una una solicitud. entonces esa es una de las pequeñas desventajas que encontramos luego encontramos otras desventajas perdón encontramos una ventaja en la fanpage y es que las personas le dan ley y no necesitan aprobación de el propietario de la página luego en el perfil la cantidad de amigos son limitados solo podemos tener cinco mil amigos y de ahí para allá pues nos sugiere que eh lo convirtamos o lo que nos da la opción es que tengamos seguidores pero no que tengamos una amistad en común es decir que las demás personas después de los cinco mil siempre y cuando yo habilite la opción de seguidores eh me pueden estar viendo mis publicaciones más no voy a estar viendo las de ellos luego en el caso de la fanpage vemos que los números son ilimitados los fans no tienen número o un número final en el caso de la fanpage perdón del perfil la información es sumamente básica eh aparte de tener la foto cortada perfil información relevante que ya vamos a ver para que sirve esa información relevante también eh pues hasta ahí podemos llegar en cambio en el en una fanpage nosotros la podemos personalizar podemos personalizar nuestras 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 aplicaciones podemos然 podemos crear los call to action eh por ahí incluso eh veí a ello en la en la tarde y y le voy a contar la experiencia eh necesitaba llegar a un X lugar y resulta que a mí se me olvidó pedirle la dirección a la persona y me metí a la página rapidito estaba la dirección el nombre pero la página tiene ya eh vinculado tiene un call to action que automáticamente lo lleva a usted a la aplicación de Maps y con eso llegamos al lugar entonces esas son las ventajas que las fanpage tienen versus un lugar perdón versus un perfil luego en un perfil no podemos crear anuncios porque primero que nada incumplimos las políticas de privacidad y la audiencia no la podemos segmentar alguien me puede decir mire yo si puedo crear anuncios claro si usted viene agarra su perfil y dice solo que lo vean fulano fulano pero eso es otra cosa y no es que estamos creando anuncios porque también en algún momento alguien me dijo mire yo si puedo crear anuncios en mi perfil y yo me quedé como eso es nuevo para mi le pedí a la persona que me explicara pero lo que hacía la persona era que seleccionaba quien le quería que le llegara su publicación y eso pues le llegaba solo a sus amigos entonces eso no es un anuncio luego vamos con la creación de anuncios podemos crear grupos de anuncios podemos crear campañas podemos segmentar nuestras audiencias entre otras acciones en el caso de facebook en el caso de facebook como perfil lo que tenemos bueno nosotros no podemos ver estadísticas y alguien me decía mire yo si puedo ver estadísticas de mi perfil y yo cuáles son las estadísticas que usted ve no los números de like que le han dado ok esos son los like y esa es información genérica pero la información que nosotros buscamos en las en las estadísticas de un anuncio ya son otras que estamos hablando por ejemplo del alcance que este tiene estamos hablando qué tipo de información o qué tipo de segmentación las personas o nuestra nuestra información ha llegado entre otros en el en el perfil solamente hay un administrador y en el en la fanpage hay varios administradores la desventaja y esta sí pero versus todos los beneficios que tiene una fanpage usted va a decir bueno ya eso uno se las arregla en el camino en el caso de la del perfil nosotros podemos interactuar con los grupos nosotros podemos vincularnos con ellos pero en el caso de la fanpage ahí sí nosotros no podemos ni crearlos ni interactuar con dichos grupos entonces esa es la diferencia entre uno y el otro entonces quieras decir o no ustedes se dan cuenta que hay más ventajas de tener una fanpage que tener un perfil entonces por eso es importante que cuando nosotros creamos o queremos hacer comercial promocionar productos o servicios sencillamente nosotros lo hacemos a través de una fanpage y más no de un perfil por eso es importante que usted tenga claridad con ello y se los hago mención por el hecho de que estamos tratando de interactuar con una página ya en concreto y que esto les pueda abonar al momento de que ustedes hagan sus publicaciones entonces esto son como algunas generalidades que quería compartírselas y el por qué yo les he sugerido que si queremos hacer la práctica lo hagamos a través de una fanpage porque es la que tenemos como más al alcance para hacer una publicación que sea inbound marketing es decir que esta publicación que nosotros vamos a crear que no sea intrusiva que no sea agobiante que no sea que en vez de generar todo todo eso negativo genere interés genere deseo entre otras cosas bien preguntas hasta acá preguntas hasta acá dudas nadie nadie dudas en mi caso bien solventado lo que pregunté muchas gracias así con así con peras y manzanas cualquiera ay dios mío me gusta explicárselo bien ok alguien más dudas no olivia anamaría brian césar blanca alicia dios mío qué me les ha pasado señorita bien calladita esta luz ninguna duda gracias vaya no hay dudas ahorita esperemos amilker dudas hasta ahorita no creo que sí me quedó claro lo del perfil y lo de la una cosa que sí no escuché y que he visto enseguida no sé si es en la fanpage o en la cómo se llama en el perfil de que ponen como fan destacado no sé si eso genera automático o uno lo pone se la se la voy a contestar mañana se la voy a responder mañana porque sí se la debo se la debo esa sí no se la tengo ahorita pero lo que pasa que la las hay sugerencias que las mismas páginas y esa es la ventaja que tienen los perfiles es que las páginas versus un perfil la página nos puede sugerir a nuestro segmento ya sea porque hay interacción entre otros verdad o un seguimiento acuérdense que al momento de que nosotros estamos interactuando con nuestros usuarios o nuestros usuarios interactúan con nosotros se va recopilando información y el mismo algoritmo nos permite pues generar otras estrategias pero eso se la voy a responder mañana esa sí se la debo muy bien alguna otra pregunta si no pues vamos a entrar al tema de esta noche y yo sé que muchos de ustedes conocen el concepto que vamos a ver en este momento pero para refrescar nuestros conocimientos vamos a hablar de el posicionamiento o el tema de ahora se llama posicionamiento en los motores de búsqueda y vamos a hablar en particular del SEO que es SEO en game optimization es decir y ya le voy a explicar la diferencia entre uno y el otro y cómo ambos suman la importancia o el hecho de nosotros generar posicionamiento SEO o searching gate optimization primero que nada esto es un conjunto de técnicas que se aplican a los ya sea a las páginas web ya sea a nuestras fanpage ya sea a los blogs ya sea a a la información que nosotros colgamos en la web por ejemplo todo lo relacionado a el posicionamiento SEO es el posicionamiento es lo que nos lleva o lo que nos ayuda a poder generar posicionamiento orgánico antes que nada todos tienen claro qué es el posicionamiento orgánico si no pues levánteme la manita quien no lo tiene claro levánteme la manita quien no lo tiene claro qué es el posicionamiento orgánico bueno yo entiendo que es como lo que no se paga es correcto lo que no se paga como la con la gente que conocemos todo eso pero no tiene varias limitantes también no le escuché lo último no le escuché lo último ok ahorita respondo eso ok justo ese es el elemento clave el hecho de que el SEO o el posicionamiento orgánico si nos limita nos limita muchísimo muchísimo pero no porque nos limita quiere decir que nosotros no podemos generar estrategias no todo el tiempo nosotros podemos estar pagando publicaciones así sea un dólar diario usted dice bueno un dólar diario cuánto sería al final de un mes cuánto sería al final de un año eso saldría un tanto caro pero no tan caro comparado con lo que con las estrategias tradicionales ahora bien algo bien cierto es que el posicionamiento orgánico o el SEO tiene 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 limitantes y una limitante principal es que si nosotros no generamos una estrategia adecuada a este posicionamiento fácilmente no vamos a aparecer en los principales motores de búsqueda para hacer el ejercicio y quiero que lo hagamos antes de para que podamos comprender cómo funciona voy a quitar ahorita esto y le voy a pedir por favorcito que la mayoría me abra sus micrófonos o que si pueden abrir sus camaritas lo haga le voy a pedir que se vaya a su navegador y que busque por ejemplo palabras claves vamos a ver cómo estamos con ese ejercicio en el caso de carlos mauricio carlos mauricio yo quiero que usted me busque por ejemplo donde venden maquinaria o equipo para limpieza así donde venden equipo para limpieza en el salvador en el caso de amilcar en el caso suyo amilcar busque funerarias en santa tecla blanca recuérdeme en qué área está usted blanca cuando haya encontrado eso por favor no le vaya a poner el nombre de la empresa donde usted trabaja ni el nombre ni nada relacionado con su nombre de la empresa donde usted está o el emprendimiento blanca hola pienso que yo trabajo en cocina pero yo vendo productos variados carteras lociones camisa de todo un poquito usted ya cuenta con una fanpage o hace sus publicaciones blanca no había armado un un facebook para hacer mis publicaciones pero no he hecho aún todavía las publicaciones vaya usted trabaja en algún restaurante en particular sí en un restaurante vaya puedo saber dónde está ubicado el restaurante en la libertad el sonte vaya busque por ejemplo qué platos son los los que destacan al restaurante donde usted trabaja como pescados carnes sopas mariscadas algo 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 que destaque el restaurante donde usted trabaja vamos a hacer el ejercicio lo que se venda más algo que destaque el restaurante en general en la venta de siempre de comida por ejemplo ubicación por ejemplo podría ser este algo en particular por ejemplo se me ocurre que tenga piscina que tenga de paz no sé se me ocurre vaya póngale por ejemplo en el buscador restaurantes 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 en el sonte que tengan piscina y ambiente agradable así póngale así póngale en el buscador ahorita nosotros estamos pensando como pensaría cualquier usuario Brian ¿está por ahí? Brian sí licenciada aquí estoy vaya en su buscador necesito que usted busque ¿dónde está ubicado usted Brian? vivo en Santa Tecla ok búsqueme por ejemplo así empresas que brinden servicios de transporte de carga pesada así es verdad lo que usted se dedica correcto vaya empresas que brinden transporte de carga pesada y lo que le aparezca en el buscador quiero que me mande un screen al grupo de whatsapp lo vamos a analizar vamos a analizar cómo está el pose César ¿está por ahí? Césarito hola sí recuérdeme que trabaja usted y dónde está ubicado es empresa de publicidad acá en San Salvador en la zona del mundo ok búsqueme sencillo empresa de publicidad es ATL o digital quiero no no es BTL ok ponga en el buscador empresas de publicidad cercanas al Salvador del mundo así Ana María está por ahí y lo que le aparezca en el buscador me mande el screen al grupo de whatsapp sí aquí estoy ok Ana María recuérdeme que trabaja usted yo trabajo en plaza integración ok sencillo pongámosle centro comercial centro comercial cerca de plaza integración centros comerciales cerca de redondela integración póngale así ok ¿quién se me queda? Luz ¿está por ahí? Luz hola sí aquí estoy recuérdeme usted está en un call center ¿de qué es ese call center? ¿qué cuenta tiene ese call center? de créditos créditos ok quiero ver ¿dónde está ubicado el call center? en Sollapango ok por ejemplo póngale call center cerca de Sollapango o call centers en Sollapango ok Olivia ¿está por ahí? hola sí aquí estoy recuérdeme ¿dónde trabaja usted Olivia? en una agencia marítima ok ¿dónde está ubicada la agencia? en Plaza Cristal eso está por el escalón perdón ah ok ok ponga por ejemplo ¿a qué se dedica la empresa marítima? disculpe representaciones de barcos navieras y logística ok así así como me lo acaba de decir empresas de representación de barcos logísticas y navieras así búsquelo cerca de la del paseo general escalón así búsquelo ok dimas está por ahí quienes me faltan me faltan varios bien para ir avanzando con los que tengamos ahorita vaya dimas no se preocupe ya le hice un mensajito Concepción María José está por ahí ok recuérdeme donde recuérdeme donde trabaja por favor en una distribuidora de electrodomésticos ok ¿a dónde estamos ubicados? en el bulevar constitución ok distribuidora así distribuidora de electrodomésticos cerca de bulevar constitución Concepción está por ahí sí aquí estoy recuérdeme donde trabaja en una agencia de publicidad ¿dónde? en una agencia de publicidad ¿a dónde está ubicada? aquí por el salvador del mundo son compañeros con César sí vaya lo mismo que le decía el compañero agencia de publicidad ubicada cerca del salvador del mundo así bien en lo que siguen llegando sus publicaciones vamos a ver ok veamos ay 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 no les estoy compartiendo lo siento de emoción ok veamos tenemos acá este es el de Mauricio Carlos Mauricio dice como ahorita nosotros estamos y porque los tengo haciendo este ejercicio este ejercicio nos lleva a algo sumamente sencillo es pensar cómo pensaría un usuario un cliente un lead una persona que desconoce de estrategias de mercader yo sin saber más allá de lo que quiero buscar lo buscaría por ejemplo donde venden equipos de limpieza en el salvador acá tenemos los tres primeros lugares tenemos a friend tenemos a 3M el salvador a sistemas y proyectos gcb pregunto eh aparecemos en los primeros tres lugares eh Mauricio Carlos Mauricio no pero soy del cuarto ah son el cuarto ok porque dice equipo de ok clean de pot son el cuarto que quiera decir con esto y mándenme cabal la captura donde aparece clean de pot y la descripción porfa vamos a ver que cuál es el objetivo de esto luego vamos con la siguiente veamos busca la siguiente ok veamos restaurantes en el sonte a ver compañera aparece el restaurante donde usted trabaja ah pero es que usted lo está buscando desde el desde el navegador búsquelo perdón lo está buscando desde el gadget búsquemelo desde el google chrome o desde el navegador que usted tiene porque acá desde el gadget nos tira más comercios lo que quiero ver es el posicionamiento seo ok permiso nos ayuda con eso desde el navegador aquí este es el gadget si el gadget es ok pero aparece en este primer lugar siempre se lo tira así si va ahí ahí déjelo ok pregunto está en los primeros aparece el restaurante donde usted trabaja no y más abajo tampoco más abajo pero si tienen página el restaurante donde usted trabaja sí pero no lo encuentro ya vamos a ver por chile ok 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 vamos con restaurante el sante y este es el que ya me había mandado carlos mauricio ok vamos compañera creo que es compañera está por ahí centro comercial centro cerca del redondel integración pregunto aparece el centro comercial blanquita no soy blanca soy Ana María perdón Ana María perdón Ana María fíjese que en esa parte donde están los sitios no en el siguiente sí aparecemos ahí le mandé mandé la cura ah vaya ya la mandó en esa parte no solo en esa dice plaza integración a popa esta es sí esa es ok vaya ya vamos a ver por qué apareció solo que estos son ajá estos son sitios o sea que a usted pregunto Ana María fue la primera opción que apareció después de los de los sitios fue la primera opción que apareció sí fue la que apareció interesante bien vamos con el siguiente ya vamos a ver por qué esto de quién es a trabajos en call center de Lucita Luz aparece el call center donde usted trabaja no no aparece ok de igual manera creo que lo busco desde el gallet no y más abajo no aparece no aparece más abajo nada no no me aparece no aparece vaya vamos a ver acá Dios mío vamos acá estamos acá índigo vamos acá distribuidora de electrodomésticos usted trabaja en distribuidora Cherries yo la compañera Blanquita ahí trabaja usted no María José ay Dios mío es que sola Blanquita estoy bien creo que porque la que tengo pantalla María José ahí trabaja usted en distribuidora Cherries sí esa fue la primera opción que apareció sí o sea en sitio sí y ya en página web como nosotros no tenemos en general sí me aparecen como ferreterías ok ustedes son los que solo tienen la la ay cómo se llama el negocio eh punteado en 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 google verdad sí ah ok sí sí por eso pero qué bueno que aparece esto ajá es que compañera suya o no no ha estado conmigo en clases anteriores verdad o sí no no es la primera ah vaya ah pues no es que creo que estuvieron conmigo unas compañeras suyas por eso se me hizo conocido esa esa distribuidora ah ok sí ok ahí que me pasé donde estaba distribuidora cherries vamos acá ok eh igual a milcar usted está de telgadet si puede de tecron que es el el la cosita o el navegador sería mucho que mejor todavía eh así funerarias en santa tecla no le vaya a poner el nombre de la empresa donde usted labora no le vaya a poner ese nombre todavía no ahorita no solo eh funerarias eh sí solamente que diga funerarias en santa tecla nada más no le ponga el nombre donde usted trabaja funerarias en santa tecla me vuelve a aparecer así eh no no le aparece eh en el navegador quiero ver voy a ver si también me aparece ok alguien me ayuda y busca alguien que está en santa tecla me ayuda y pone funerarias en santa tecla pero desde el navegador funerarias funerarias hola si quiere yo le ayudo pero yo no estoy en santa tecla no necesito alguien que póngalo póngalo está bien en santa ok yo estoy desde el de vía de opico no sé si le funciona ah también me funciona también me funciona ahí se lo mandé el de santa tecla perfecto aquí estamos ya vamos veamos la del compañero dice pero usted está también desde el navegador compañero desde el desde el gadget necesito que estén desde el chrome desde la aplicación así como lo ha mandado el compañero perdón ajá si es que desde el gadget nos tira los sitios nos tira así como elevar y me ahorita lo vemos a ver si le funciona justo así justo así ok funerarias en santa tecla solo aparece la auxiliadora funerales catlán funerales el cielo ok veamos que más hay aquí si hay alguna cercana ok mi punteado aparece donde trabaja o si funerales ok ya 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 ahorita les digo porque estamos haciendo este ejercicio ah gracias de igual manera aparece funerarias en santa tecla nueve resultados en las páginas amarillas entonces existen las páginas amarillas miren jóvenes ok Dimas dice que trabajó en funerarias con catlán ok funeraria la auxiliadora ok porque los tengo haciendo este ejercicio la pregunta del millón muchos hemos visto solamente hay uno pero esperaría que la compañera no le haya puesto distribuidor a cherry ok ah perdón se me escaparon dos se han escapado varios ok aquí tenemos las palabras y el de Clean Depot grupo marítimo ok la compañera lo hizo desde desde el gadget lo hizo compañera si desde el gadget lo estaba haciendo la compañera del grupo marítimo o desde el navegador desde el navegador y más abajo no le apareció resultados salen dos más ajá es que agente marítimo Colonia Escalón no le puso el nombre de la empresa ¿verdad? no donde trabaja ahorita ya le voy a decir el porqué la importancia de no poner el nombre de la empresa César ¿está por ahí? a ver César sí ok le puso así como le dije no esto es lo que pasó de que busqué empresa de publicidad cerca del mundo y si no apareció lo que le ponía ahí en ese mensaje fue de que buscando el producto que más se vende acá que es la publicidad entre cerdas de buses se aparece como segundo ¿le puso publicidad? entre cerdas de buses ok solo así así como me lo acaba de describir lo puso sí así se aparece segundo porque de ahí como empresas de publicidad cerca del mundo aparecieron un montón porque hay un montón ahí mandé otra imagen de hecho eso es lo que me interesa mandé una imagen en la que sí aparece punteada porque todavía estoy por acá pero ok de ahí sí aparece un montón más un montón de empresas más ok es que ya le puedo decir el por qué me interesa que no me le pongan nada vaya Brian aparece el nombre de la empresa donde usted trabaja no licenciada no aparece ya le voy a contar el por qué ok bien habiendo visto todo esto ahora la pregunta es ¿por qué los tengo haciendo este ejercicio sencillo? nosotros como ya pensamos o miras de estrategias y nosotros pensamos como empresa nosotros queremos o buscamos palabras específicas ¿por qué palabras específicas? porque sabemos a lo que nos dedicamos sabemos lo que hacemos sabemos cómo lo hacemos eso es porque nosotros conocemos el área nosotros conocemos el mundo del que estamos hablando pero ¿qué pasa con el cliente que no conoce? ¿qué pasa con el cliente que no sabe cómo preguntar? ¿qué pasa con el usuario que no sabe cómo buscar? nosotros tenemos los conocimientos para hacerlo lo hacemos y nos nos va a parecer a mí le voy a ser honesta en el caso de César a mí no se me hubiese ocurrido ponerle por ejemplo empresa de como dijo publicidad en traseras de buses decía creo que así le había puesto a mí no se me hubiera ocurrido porque como no ando pensando específicamente en eso muchas personas trabajan en ciertas áreas o necesitan cierto tipo de productos o servicios y la persona dice necesito que la publicidad está en la parte trasera del bus pero no sé cómo buscarlo porque cualquier persona lo buscaría como publicidad o buses publicitarios se me ocurre diversas formas ¿qué quiero decirle con esto? el SEO es así como funciona cuando yo les decía búsquemelo desde el navegador es precisamente eso muchos nos vamos a Google y esperamos que sea lo primero que nos aparece que sea esa información que nosotros estamos queriendo encontrar que nos aparezca las primeras de cambio ahora bien ¿cómo nosotros logramos posicionarnos en los motores de búsqueda? es la pregunta del millón la forma más fácil de poder hacerlo o la forma más oportuna de poder hacerlo está relacionado a cómo usted va a generar palabras claves así o los popularmente conocidos como los keywords o esas palabritas que usted utiliza por ejemplo acá si se fijan hay palabras claves y acá dice limpieza por ejemplo no sé si estamos viendo la pantalla y licenciada si se mira ok por ejemplo acá tenemos los productos de limpieza de 3M porque creen que apareció 3M igual que FREU en los primeros lugares por ejemplo ellos utilizan y me llama la atención que no esté en el primer como primera opción porque de hecho es la que más palabras claves tiene por ejemplo veamos las palabras que tenemos acá por ejemplo vemos limpieza acá tenemos limpieza vemos equipo equipo limpieza limpieza equipo de limpieza estas palabras claves son las que me ayudan a posicionarme es decir cuando alguien viene don Pedro don Juan don Francisco la niña Tanchito busca por ejemplo equipo de limpieza sencillamente ellos lo van a buscar así con sus propias palabras entonces ¿qué es el CEM el CEO? es generar palabras estratégicas por ejemplo y por eso les decía en el caso del compañero de la funeraria si le pone funeraria a la guadalupana le va a aparecer esa información pero como yo no estoy pensando porque a lo mejor acabo de perder un familiar y necesito un lugar y lo que menos pienso es ¿dónde está? yo lo único que voy a buscar ¿dónde hay funeraria en Santa Tecla? porque a lo mejor en ese momento ahí estoy ubicada entonces nosotros generamos palabras que sean adecuadas y apropiadas para el cliente o el usuario cuando se hace CEO acá aparece publicidad o le aparece creo que si encuentro una de cómo aparece bueno ya me voy a recordar cómo aparece pero los primeros cuando se está pagando CEM o CIRS Engage Marketing que son las palabras también son las palabras claves pero cuando ya los hemos pagado a través de Google Ads ahí es otra cosa pero ya ya le voy a hablar de eso pero ahorita estamos viendo precisamente esto de el uso de palabras claves por ejemplo dice acá equipo de si acá hubiéramos o incorporáramos por ejemplo y voy a buscar el de Clean Depot por acá creo que está por acá por eso le decía me interesa la la descripción que aparece por ejemplo acá aparece el Facebook y usted dice cómo es posible que aparezca el perfil de Facebook en el navegador de Google ah es ahí cómo funciona el SEO porque le digo cómo funciona porque como acá en la descripción por ejemplo de la página y todavía no la he visto que en otro momento la voy a ver acá hay palabras claves y dice equipos limpieza accesorios estas aparecen en negrito porque son palabras claves que la página o yo como 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 estratega le he incorporado porque es lo que un usuario buscaría pero qué tal si dentro de esto dice Clean Depot somos tu aliado contamos con un equipo de profesionales expertos para brindarte los mejores equipos qué tipo de equipos ah equipos productos y accesorios de limpieza porque no describir mejores equipos de de limpieza accesorios y otros productos o Clean Depot se me ocurre que podría estar en la descripción y y no solamente en la descripción de la página sino que ya vamos a ver los otros elementos donde se coloca el CEO por ejemplo podría decir somos tu aliado Clean Depot es la opción o te ofrece o en Clean Depot te ofrecemos los equipos de limpieza etcétera este podrías no sé si este es el copy que utilizan perdón o este podría ser en algún momento mejorarlo y ya ya voy a continuar qué qué significa Carlos Mauricio aquí es donde podemos usar el storytelling para poder hacer mejor la descripción de la página primero primero tiene claro cuál es el storytelling más o menos más o menos más o menos qué tiene claro de storytelling o qué tiene como concepto de storytelling que es como una forma en la que nosotros le contamos al cliente que tenemos un producto que ellos necesitan y que nosotros como que le estamos contando una historia para que nos compre haciendo referencia o énfasis al producto que nosotros estamos vendiendo ok recordemos que el SEO el SEO son palabras o la forma que nosotros vamos a describir los productos o servicios o las descripciones que nosotros le hacemos a lo que estamos intentando posicionar vender o fidelizar o como como usted lo quiera llamar el storytelling si le funciona como estrategia Inbound Marketing para poder y de hecho una de las de las formas de hacer Inbound Marketing es el storytelling porque el storytelling como ya lo decía compañero es contar de un producto sin decir el producto y yo les voy a compartir un video de cómo funciona el storytelling ahora bien en esta parte Carlos Mauricio y para todos y todas el storytelling no es tan aplicable porque acá estamos hablando de palabras claves o las o los keywords o el perdón el SEO que es las palabras que nos ayudan a posicionarnos ahora bien ¿por qué estamos hablando de eso? recordemos que las plataformas los buscadores funcionan en base a algoritmos ¿qué son algoritmos? bueno son conjuntos de palabras que nos ayudan a buscar la información más adecuada si usted viene y sube un storytelling sin la descripción ¿cree que va a encontrar el video? no lo vamos a encontrar pero si yo vengo y describo y uso las palabras claves entonces a usted le va a aparecer es como cuando nosotros a veces andamos buscando información o andamos queriendo por ejemplo usted se le dañó o se le encendió un piloto en el carro y hay formas de poder hacerlo y se lo puede poner como por ejemplo el otro día a mí se me encendió un piloto y yo dije voy a apagar ese piloto porque ya había visto que solo hacían un par de movimientos con la llave y dije vine yo y dije tengo que intentarlo describí qué tipo de piloto se me había encendido le puse el nombre de perdón la marca el modelo del carro y el año ¿qué creen que pasó? me mandó a YouTube directamente a a un video como de minuto tres segundos donde yo quitaba el piloto era el piloto de 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 kilometraje del aceite ¿por qué cree que me apareció? yo en su momento yo esperaba encontrar por ejemplo una ficha técnica yo esperaba encontrar una infografía esperaba encontrar un foro no directamente me mandó a un video de YouTube con imágenes y todo ¿por qué cree que me apareció? ah porque en la descripción del video decía cómo quitar el piloto de main record de tal y tal car de tal y tal modelo por eso sencillo entonces a esto es a lo que quiero llegar cuando nosotros describimos nuestros productos o servicios usando un por ejemplo un copy adecuado o una descripción o una frase o un por ejemplo este este es el copy que creo que es el que utiliza es el que debería estar siempre sí solo sí en todas nuestras publicaciones en pocas palabras usted sube una foto de una nueva de un nuevo equipo de un nuevo producto funerario de un nuevo servicio perdón de paquete de carga de servicios marítimos de productos para el hogar usted lo describe como tal sí pero dentro de esa descripción usted incorpora ese copy que es esas palabras claves que nos ayudan a posicionarnos entonces es ahí donde usted empieza a generar una estrategia llamada SEO esta no tiene costo porque usted se la puede incorporar a todos a todos absolutamente a todos los todos las publicaciones que usted haga entonces qué va a pasar en algún momento cuando un usuario viene y busca por ejemplo servicios funerarios en Santa Tecla va a aparecer el lugar donde usted trabaja si busca de repente empresas de de publicidad ATL o por ejemplo empresas de publicidad o recuérdeme como dijo César publicidad en trasera de buses va a aparecer porque ya hay palabras claves que me permiten llegar cuánto le cuesta eso nada simplemente generar el contenido adecuado en los lugares apropiados en pocas palabras usted sencillamente a todas sus publicaciones debería de usar no es un eslogan ojo con eso sino que son las palabras más comunes que una persona con una con un deseo o una necesidad busque porque cree que Google cuando usted pone por ejemplo una palabra una X palabra y la puso mal escrita pero siempre le da la información que usted necesita ah porque el algoritmo reconoce ciertas letras porque ellos trabajan con letras con algoritmos con números y esa información la recopila y le tira el resultado más cercano posible y es más hasta le corrige cómo se escribe y cuando usted lo escribe correctamente aún le tira resultados más certeros entonces en el caso quiero ver si está por acá vaya acá el compañero está por ahí César César en el caso del compañero acá acá él puso las palabras claves y puso traseras de buses esa fue la palabra clave y esas son las palabras claves en el rubro que él está o en el área que él está lo buscan y rápido aparece pero es por lo mismo luego vemos por ejemplo quiero ver otra que tengamos por acá ok tenía otra por ahí en el caso de la compañera ¿quién era? era María José me voy a excluir otra vez ¿sí? ¿sí era el suyo del agente marítimo? no ¿cuál era el suyo María José? el de los cherries no el de los cherries correcto bueno al menos en eso acerté ok por ejemplo en el caso y por eso le decía yo que necesitaba ver si nos aparecía o si le había puesto así como le pedí que lo describiera ok y por eso les pedía que lo buscáramos en el navegador ok porque en el navegador se nos se nos despliega mejor ok esto es de ah perdón del compañero esto es de vaya en el caso de la compañera de plaza integración me llamó la atención algo ¿está por ahí la compañera de plaza integración? sí aquí estoy vaya en el caso suyo usted le puso palabras claves mire centros comerciales plaza integración y aquí están marcadas en negrito claro sí en el en el y de hecho aparece como plaza apopa así aparece plaza apopa plaza integración apopa estamos en pero en el facebook como aparece solo como plaza integración solo como plaza integración ok bien entonces estas palabras claves son las que por ejemplo aquí tenemos centros comerciales hasta una noticia salió mil acá tiene noticias redonde la integración dice aquí es de la competencia mejor no lo menciono así verdad mejor no lo menciono así ok bien entonces las palabras claves o los keywords son lo que nos permiten poder hacer ese posicionamiento adecuado para con nuestros clientes entonces si usted viene y dice voy a generar un contenido específico ya a usted le va a aparecer información relevante quiero ver si me sale una pruebita ahorita quiero ver dónde ok quiero ver uno que me salga pero con sem ok no me aparece ninguno nadie está pagando ahorita quiero ver diversión quiero ver una cifra a ver quiero preguntar algo no me aparece ninguno de paga ahorita hay uno de paga no me aparece ninguno de paga Dios santo vaya bueno ahorita ninguno me ha aparecido de 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 con sem retomando retomando el punto que estábamos viendo y pregunto hasta acá va claro cómo funciona el sem y el seo el seo perdón se va comprendiendo un poquito más qué es lo que ustedes tienen que hacer o qué tendríamos que hacer ok por ejemplo por ejemplo en el caso de todos los compañeros que ya vieron cómo funciona qué deberíamos de hacer que en las publicaciones debería de haber un copy o una frase que nos identifique y en esa incorporar ahora bien de qué otra forma usted puede incorporar por ejemplo palabras claves o qué otros elementos le ayudan al posicionamiento seo otra de los que nos ayudan por ejemplo son los hashtag los hashtag nos ayudan muchísimo pero recordemos que también no podemos estar pensando que todos los hashtag nos van a ayudar a redireccionarnos hacia nosotros pero si si integramos algunos un hashtag ya propio y ese lo usamos en todo también ese nos nos ayuda a poder generar un posicionamiento seo así ya para ir cerrando preguntas que tengamos hasta ahorita o sea se me han quedado calladitos se me han quedado calladitos asustados o o no muy bien en el seo el seo es casi lo mismo pero pagado así es casi lo mismo pero pagado que le quiero decir con esto que cuando usted establece o hace una campaña en google ads pues utilizamos las palabras claves y al utilizar palabras claves le va a aparecer contenido que es relevante pero que tiene que es pagado quiero ver quiero ver si hay que no déjenme un solito ya se me ha ocurrido hoy quiero ver si este nos nos aparece como sem como yo frito a ver se aparece hay también bueno el compañero no no se ha conectado el compañero Rafael le iba a hacer una pregunta tampoco hoy si no he encontrado ninguna con paga no a ver tampoco quiero una que la última está en campaña ahorita a ver a ver si así me aparece y tampoco estoy tratando de encontrar uno que se ha apagado nada nada ay si se lo debo permítame increíble no encuentro ninguno que se ha apagado ahorita hoteles vamos con eso para pasional de salvador sin aparecer algo que se ha apagado tampoco un poco wow se lo debo hoteles en el salvador tan poco me aparece quería mostrar el sem pero tampoco bueno se lo debo si encuentro uno con publicidad se lo voy a mandar al grupo para que vean como el sem el sem lo que permite es que nosotros generemos contenido similar al posicionamiento SEO con palabras claves y estas pues las aplicamos en los motores de búsqueda o se aplican en los motores de búsqueda cuando usted viene y hace una campaña por ejemplo con google ads o en google esta no sé si se han fijado que de repente le aparece en el buscador tres opciones y ahí a la par le aparece como publicidad vaya cuando le aparece eso llamado publicidad es que ese es una estrategia SEO perdón quiero ver si tengo una por acá aquí tengo una quiero ver quiero ver por acá a ver si lo tengo acá aquí está al fin lo encontré ya sé cómo se lo voy a buscar déjenme un segundito déjenme un segundito para que vean cómo funciona el SEO yo sé por qué no les aparece a mí no me aparece este es error mío les cuento este es error mío este es error mío y por qué no aparece les voy a contar por qué a mí no me aparece y por qué tengo rato de estar buscando y buscando y buscando y no me aparece alguien me ayuda y busca en su navegador por ejemplo servicios de ya le digo de qué búsquelo como servicio marketing digital servicio o agencias de marketing digital cualquiera de esas dos agencias de marketing digital agencias y me lo manda al grupo por favor le puedo contar porque a mí tengo ratos de estar buscándolo y a mí no me aparecen yo en mi computador tengo un bloqueador de anuncios entonces esos anuncios no me aparecen y no me recordaba de ellos perdón por eso se me se me fue me lo mandan porfa lo que le aparezca como patrocinado por favor vea si le aparece patrocinado no búsquelo como servicio de marketing digital y le da enter y lo que dice patrocinado no sale nada no le sale nada entonces no hay ninguna campaña activa bueno le voy a mandar uno al grupo por eso le mandé esta que tiene como campaña pagada de servicios de poligrafía y aparece incluso antes de terminar de escribir en el buscador aparece el anuncio de ver más ahí le mandé una a ver si le funciona vaya ahorita lo vemos quiero ver si ahorita vamos a ver esto debería de aparecer como se me acabo de a dónde me lo mandó compañera yo mandé uno ahí al chat no sé si le aparece ahí en el whatsapp hay uno que dice patrocinado ahorita lo vemos no sé están llegando tarde los mensajes ahorita ahora no quiero ver ven mi pantalla de whatsapp sí no la presentación no ahorita lo vuelvo a compartir la pantalla acá estamos ese es el que creo que yo mandé que dice o se lo mandó no quien lo quien lo mandó ese es el que acabo de mandar vale cuando hacemos la diferencia es que acá dice patrocinado por ejemplo la persona quien lo había buscado le puso agencia de publicidad digital creo que o agencia de publicidad no agencia de marketing digital le puso y las primeras tres que le aparecieron fueron estas tres una que se llama agencia de marketing digital y esta de creo que de honduras esta es de guatemala y esta no me recuerdo de dónde es y le aparecían patrocinados esta es de acá de el salvador le aparecía esto que se llama o le aparecen las primeras cuando usted busque algo una una empresa un negocio un comercio y le aparezca patrocinado lo que está haciendo o lo que ha hecho esa empresa es hacer SEM que es el search en game marketing que es pagar o generar una pauta publicitaria con estrategias o palabras claves pero pagadas esas si son pagadas entonces cómo se puede hacer para lograr una buena estrategia pues como nosotros hacemos la pauta o la publicidad en el caso en Google Ads para que aparezca en todo lo que en cualquier navegador que se guste aparece entonces qué es lo que se hace en ese caso bueno genera una estrategia de SEM pero no dejando de lado el SEO ¿por qué? porque cuando termine mi campaña ahí va a terminar mi tiempo de poder de aparecer como patrocinado y en el caso del SEO ese me va a permitir que aunque yo no esté pagando siempre aparece entonces básicamente esa es la estrategia que se usa y cuáles son las ventajas entre uno y el otro bueno pues primero que nada debemos investigar las palabras claves también debemos de tener una estructura amigable a nuestros links de acceso por ejemplo si es un sitio web usted no va a poner palabras que haya que escribir un montón de cosas por ejemplo usted dice ¿cómo se llama el sitio web del servicio marítimo compañera? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo se llama el sitio web Brian donde usted trabaja? ¿Está bien? César ¿cómo se llama el sitio web donde usted trabaja? Ya se me durmieron ay Dios mío bien en el caso si es un sitio web usted no va a hacer un sitio demasiado o un nombre demasiado largo debe de ser un nombre que usted sea fácil describir entre otros elementos por ejemplo hay nombres que son sumamente largos pero de las empresas pero al final cuando usted quiere o una forma fácil de poder hacer es que la estructura sea amigable por ejemplo ¿qué pasaría si el sitio web de vamos a decir porque aquí está un compañero que trabaja en Pollo Campero ¿qué pasaría si el nombre del sitio fuera otro tipo de un nombre más largo que Pollo Campero? ¿qué pasaría? o en el caso de la compañera no sé si donde usted está la compañera que trabaja en la Plaza Integración la página bueno en el caso es una fanpage pero si tuviéramos no sé si hay un sitio web pero si el sitio web imagínese que se llamara centro comercial Plaza Integración como link del sitio web sería largo que diferentes es cuando dice Plaza Integración como sitio como link de acceso o en en su defecto las fanpage nos dan la opción de poder hacer o crear un link o un ID que sea fácil de incorporar de igual manera vamos a tratar de revisarlos en día de mañana sé que hay muchísimo que hacer pero ya vieron que horas son ya vieron la hora todavía hay muchísimo donde podemos abordar de este tema pero también quería que hiciéramos el ejercicio otras cosas que suman al momento de hacer SEO es tener títulos que sean optimizados es decir títulos que nos permitan relacionarse con las palabras claves encabezados etiquetas la descripción de los productos o en el caso de las publicaciones enlaces internos externos también nos ayudan por ejemplo cuando queramos landing page entre otros la optimización de imágenes contenido de calidad y también otra cosa que es bien importante la velocidad de carga si estamos con un sitio web la promoción y construcción de enlaces bueno entre otros y ya para ir cerrando algunas ventajas que tenemos con SEM y con SEO por ejemplo en el caso del SEO ya se lo decía el SEO no tiene ningún costo claro es un trabajo duro y constante que vamos a ver los resultados a mediano plazo pero si nosotros le ponemos un poquito más de dedicación este pues puede ayudarnos a ir incrementando la ventaja de este que a pesar que es lento o a largo plazo es constante siempre va a estar como no tiene ningún costo ahí está luego tenemos en el caso del SEM o el SEO en Game Marketing que es el que se paga si tiene un costo directo los resultados son casi que de inmediato ojo con esto siempre y cuando esté activa una pauta y hay visibilidad si solo se paga es decir que estas trajes están alineadas y si usted no paga simplemente no aparece entonces ¿qué le quiero decir con esto? si usted quiere generar una buena muy buena estrategia de Input Marketing alínea SEM y si en algún momento usted necesita incorporar el SEO hágalo mientras pues trabajemos con el SEO porque el SEM nos va a permitir por ejemplo en una campaña ya cuando nosotros queremos posicionarnos ya en los diferentes motores de búsqueda pero pero fíjense que es bien importante esto la ventaja de utilizar SEO a pesar que es un poco lenta si usted la sabe aplicar las probabilidades de aparecer en los motores de búsqueda se vuelven aún más altas porque es estar utilizando palabras constantes o las palabras más populares que nos ayuden a podernos vincular si no vea por qué de pronto hay empresas o hay negocios que hacen referencia a otros productos u otro tipo de marcas claro ahí estamos violentando políticas de privacidad patentes entre otras y eso pues algunos mientras pueden decir que le provecho le sacan provecho pero no es recomendable tampoco lo estoy mandando a que haga eso pero sí que es lo que sí le recomiendo que usted haga muy buen uso de esas palabras claves y que esas palabras claves le permitan poder generar un posicionamiento más apropiado muy bien así ok el ok el servicio de marketing ya se fijaron que ah no pero es que usted usa bing microsoft bing no es que hoy google drone en la tarde de una sorpresa que se le hubo una actualización muy bien así rapidito compañeras y compañeros quiero escucharlos de repente se me quedaron callados no sé si es callados porque estaban prestando atención o callados por afligidos o porque ya tienen a ver cuéstenme el aprendizaje de este día los escucho los y las el buen uso de las de las palabras claves ok el buen uso de los muy bien gracias Ana María a ver quien más a ver bueno yo un poco decepcionado como aparece la página no no se preocupe ok mire le voy a dar así unas palabras de aliento al compañero fíjese que con otro grupo hicimos el mismo ejercicio y que donde encontré la la publicación que les compartí y es una empresa grandísima que trabaja a nivel de Centroamérica no le voy a decir más y tampoco aparecían con sus palabras claves así que tranquilo puede pasar en pequeños emprendimientos en pequeñas empresas en medianas en grandes si nosotros no utilizamos las herramientas o las palabras adecuadas o en este caso hacer uso adecuado de las herramientas ahora bien estos cursos precisamente para eso son para que ustedes puedan generar estrategias que no sea una decepción todo lo contrario que esto sea una manera de generar o tener un mejor aprendizaje al momento de poder crear un contenido subirlo yo lo que los invitaría y en el caso particular para el compañero porque ya conocí la historia que nos ha contado que nos contó el otro día yo lo que le invitaría es que iniciamos ahorita buscando la manera de mejorar la página como lo vamos a hacer pídale a los colaboradores compañeros amigos que compartan la página que se lo manden a sus amigos que se lo manden a sus conocidos que le dediquen unos 15 20 minutos a compartir la página y que eso pues de alguna manera les vaya les vaya incrementando los seguidores después vamos a revisar el copy que tiene para mejorarlo después podemos incorporar ya otros detalles y las publicaciones con las que estamos sencillos empecemos a crear y si ya quiere comenzar con eso compañero igual los demás si tenemos acceso a las páginas de los lugares donde trabajamos o a nuestros emprendimientos yo lo que les sugeriría no es que vayamos a eliminar por favor no vaya a eliminar nada de lo que ya tiene por el contrario vaya a editar a las publicaciones edite la información integrando un copy que le permita generar palabras apropiadas eso nos va a dar la opción y la oportunidad de poder ir más allá ir incrementando o irnos posicionando en los sitios y esto van a ver que les va a ayudar a poder generar ese posicionamiento ¿por qué aparecen estos sitios? ¿por qué aparecen las que nos aparecieron? porque no sé si lo hacen si la persona que está llevando los sitios digitales o los medios digitales está aplicando o casualmente nosotros hemos escrito las palabras como más relacionadas a ese negocio eso es lo que yo les diría de igual manera a los compañeros a Carlos Mauricio Ana María Olivia Concepción a Lucita Alicia Brian a Dimas que revisemos cómo nosotros estamos poniendo la información cómo se le estamos redactando y esa información que nosotros estamos redactando pensemos empaticemos con el cliente empaticemos con el usuario pensemos si yo no conociera de la X empresa a mí me da risa que tengo un amigo que dice no si usted no 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 coloca estrategias o no hace estrategias a veces ni en su casa lo conocen entonces si usted no hace una estrategia adecuada créame que por muy buena por muy buen contenido que usted tenga pero si usted no lo da a conocer o no usa el contenido adecuado no va a costar posicionarnos no todo está perdido solamente es que nos sepamos orientar y enfocar hacia donde nosotros vamos a llevar eso muy bien una participación más una participación más o dos o tres o cuatro o cinco a ver quién más suma a los aprendizajes hola buenas noches Alicia cuénteme me pareció muy interesante la clase de hoy o sea de hecho yo tengo una página en Instagram y la tengo un poquito descuidada pero este fin de semana cumple aniversario y he planificado lanzar lo que es la fanpage entonces por eso es que todavía no he hecho el ejercicio pero con todo lo que ha dicho este día pues espero poder hacer una buena publicación muy bien hay que darle un refresh a la página y pues compartámosla compartamos la página en los en los sitios yo lo que sí les diría que los compañeros que quieran que se les apoye al compartir o que sus páginas empiecen a tener crecimiento orgánico empiece con su mercado natural que son todas las personas que son nuestros amigos conocidos familiares mire si usted quiere ponerlo en estado de whatsapp pongan en el estado de whatsapp el link de acceso de la fanpage quiere ponerlo por ejemplo en instagram en tiktok póngalo pero ponga el enlace para que eso vaya teniendo un poco más de alcance a los diferentes públicos de segmentos claro ese posicionamiento orgánico sabemos que vamos a tener de todo tipo de usuarios o clientes mientras nosotros generamos una estrategia apropiada vamos creciendo con contenido la ventaja de poder llegar a diferentes segmentos a diferentes públicos variados es que mis productos o servicios también le puedan generar una necesidad y al generarle una necesidad el usuario se interesa por comprar lo que nosotros le estamos ofreciendo muy bien una participación más una participación más dimas bienvenido a ver que el aprendizaje de este día lo que lo que logró escuchar creo que entré en el momento adecuado no me quedaba muy claro el CEN y el SEO pero si tenía la noción este día si realmente ya caí en el 20 como dicen como realmente funciona creo que es algo que yo estaba haciendo a ciegas y pero no tenía claro realmente ahora si me queda super claro el SEO y el CEN ya sé que el CEN es cuando se paga el SEO es orgánico entonces ya tengo una buena guía realmente para el futuro verdad así que muchas gracias excelente excelente bueno pues en honor al tiempo gracias a todas y todos que nos hemos quedado más de casi 45 minutos pero como les decía el día anterior que no me podía quedar más tiempo porque tenía un grupo ahora pues ya finalicé con ellos y mientras no tenga otro grupo pues nos podemos quedar no es de que todo el tiempo va a ser pero si hay preguntas y hay tiempo estamos a la orden así que señoritas caballeros hoy sí a descansar a poner en práctica y nos vemos mañana a las 8 en punto soñan bonito buenas noches muchas gracias hasta mañana muchas gracias hasta mañana gracias gracias